Bienvenidos a mi guarida, soy el Meteo y hoy estamos en Warframe Hoy vamos a empezar una nueva aventura y os tengo que enseñar una pequeña cosa, un pequeño detalle Y es que parece que están actualizando armas y por ejemplo el bastón MKBOK, que es el que tengo yo Le han cambiado la forma, os lo voy a enseñar porque me ha resultado extraño al entrar y ver que esta arma era diferente, ¿vale? Es esta la arma, que claro, antes no era así, si os fijáis tiene una especie de huecos aquí en la parte inferior y en la parte superior Es muy, no sé, a ver, es bonita, ¿no? Pero no sé, le han cambiado la forma, no sé muy bien el porqué, no tengo ni idea Pero bueno, ahí está, voy a aceptar la aventura de Darbo, ¿vale? Resulta que aún estoy haciendo la del Teorema de Limbo La verdad es que voy a tardar mucho en hacerlo, así que de mientras vamos avanzando con la otra, que sería un hombre de pocas palabras Ahí está, así que vamos a darle a comenzar Rescata al... otra vez tengo que rescatar al contratista, o sea, a ver, vamos a ver No es la primera vez que a Darbo lo he tenido que rescatar No sé si es a Darbo o es a otro... a otro contratista Activar esta ¿Cómo que en Urano? Vale, por algún motivo Urano no lo tengo desbloqueado, pero sin embargo hemos ido allí No sé el porqué Y Urano debe ser súper chungo, que me lo estoy viendo a venir A ver Y encima tiene que ser de rescate sí o sí O sea que esto va a ser... vamos Vale, y hemos llegado a la nave en cuestión Vale, no es Darbo al que tenemos que salvar Menos mal, porque eso es del principio del juego Estoy oyendo un montón de ruidos un momento, voy a aflojar La verdad es que está súper chulo Es la primera vez que entro en Urano Y también es la primera vez que subo Urano en el canal Dios, qué bonito No puede ser Ah, vale, están al 18, vale Eso ya me parece mucho mejor Vamos, vamos, vamos Vale Intento callarme cuando... ya sabéis Habla personajes, sé que estoy harto de decirlo, pero por si acaso Tengo que bajar No han oído el ascensor Ya sabían que bajaría alguien Han dicho, pues no vamos a mirar Porque así nos... bueno, nos mata Vale, por aquí todo despejado Estos de aquí los voy a ir cogiendo Porque si estamos en Urano puede que nos dé mucho dinero Obviamente me han dado 149, cosa que no notan normalmente Oh, mira, salud Pero la tengo completa Vale, ahí hay uno Vamos, 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 vamos Ahí está Adiós 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 al que tiene el escudo A ver, ¿tú qué va...? No hay nada... A ver, creo que es por aquí Sí, es por aquí Digo, tiene que haber un ascensor Pero no, en verdad hay dos Uno en cada lado Vale, no hay enemigos cerca Vale, esto me ha pillado A ver, la bola esta Ahí está Por aquí he visto ferrita que ya está destruido Tengo que buscar también componentes, ¿vale? Porque hay diferentes armas que quiero craftear Sé que he llegado al límite Y sé que dije que miraría a ver si puedo comprar más huecos A ver, por aquí no hay nada Este mapa es la primera vez que lo juego Así que me veis un poco perdido Es normal Me recuerda mucho a la... A la... A Mariana De... De la Tierra Ostras, eso sí que lo tengo que coger Porque yo de Neptuno No tengo nada Está en mala posición Vale No, 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 no Vamos, vamos Bien Vale, aquí él no se ha enterado Perfecto Me pone que está dando toda la vuelta por aquí Espera, había un enemigo que ha pasado por aquí A lo mejor podemos hacerlo en modo sigilo A ver El modo sigilo ha fallado Pero es que no Tampoco se paraba mucho de todo el ruido que he hecho Vale, esto lo vamos a coger Vale, fragmento de Céfalo Vamos a cogerlo ya A ver Urano encontrado, ¿vale? Pues tenemos el primero de Urano Perfecto Eso nos dará después información sobre el planeta Que puede ser Uy, iba a decir ¿Esto se rompe? No Eh Nos puede dar Algo de información Que nos puede ser útil En un futuro Estoy oyendo ruidos raros Truquitos Oh Me ha visto este Ya se fue el truquito A veces se puede buggear Tanto este juego Para atacar Sigilosamente De frente Vale, vale, vale Eh What Que se te lleva la corriente Oh, me Uy, uy, uy Que me caigo yo No, me ha visto Me ha visto Me ha visto Fuera Vale De momento estoy haciendo un camino Muy raro Aquí No ha pasado Nada Vale, vamos a cambiar de arma Vamos a romper aquello Ahí, ahí Dale, dale Un poco más arriba Ahí está Bien Volvemos al bastón He oído un enemigo No sé en qué parte Sé que lo he oído Es que la verdad Es que los ruidos Yo me suelo guiar mucho Por los ruidos en este juego Vale No sé cómo no me ha visto Estaba delante de él Pero perfecto Para mí Módulos de control Y bueno Siguiente planta No sé Creo que llevamos ya Tres plantas Esta es la siguiente Voy a ir vigilando Que no haya enemigos ¿Dónde vas tú? Ya me iba a activar la alarma Eh, dinero 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 Aquí Ya sabes que quiero coger las cosas Vale Vamos a continuar No quiero tampoco pararme mucho Porque Si es una misión De rescate Y me sale mal La vida Wyrm Me la ha liado Un poco Un poco Un poco Nada más Porque ha hecho Su onda de choque Y Y los ha Alertado Entonces ha usado La habilidad Aunque eso sí Lo estoy haciendo Perfectamente en sigilo Bueno Algunas partes Obviamente no lo voy a hacer Todo en sigilo Ah Ah Vale Oh Eso Ha hecho una cosa extraña Es por aquí ¿No? Pues No quiero No quiero que haya nada Aquí abajo ¿No? ¿Qué dices? Ostras Eh Hola Esto No, no Es este Wow ¿Qué es bajo el agua? Wow O sea Solo digo Wow Que chulo Nunca he hecho una misión Bajo el agua En Warframe Y es muy chulo Es como si estuviera O sea Le salen las alas De ¿Veis? Esto es como Mariana De la tierra Es idéntico ¿Vale? Terminados ¿En serio? Pero si no hay Ay En serio me he saltado A ver Esto debe ser Super chunga ahora Ah no No sé por qué Los de Urano Antes sí que Giraba hacia un lado Y después cambiaba A ver Esto fuera Que hacen mucho daño Y como me salga Un campeón La liamos A ver Otro enemigo Fuera A ver si me dejan avanzar Es que si me activan La alarma Eso Eso Atráeme Que estaba bastante lejos Y ahora te doy yo ¿Vamos? No me querías cerca Es que no puedes atacar Qué pena Vale ¿Vale? Vamos Tengo que derrotarlo Antes de que se acabe el tiempo Vamos Vamos No le hago nada Bien No, sí, sí que le hago ¿What? Eh Revive ya Vale Vale Le queda Vamos Tengo que No Vamos 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 Hay que derrotarlo Antes de que se acabe el tiempo Si no Espera No, 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 no Antes de que se acabe el tiempo No Creo que puedo salvarlo Aunque esté Vale No Encima de los Delicíciles No Vamos Vale, vale Revivimos No pasa nada Tengo que hacer esto rápido Rápido, rápido, rápido Bien Vale Vamos Vamos Queda uno Queda uno ¿Dónde está el que queda? Vale Vamos a hacer esto Vale Vamos 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 Tengo que ahora evitar que mate al que acabamos de rescatar Vamos Vale No No, 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 no Ataques No Vamos 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 No No, 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 no Hay un montón de ¡Hala! No sé, hay un montón de enemigos ¡Hala, corre! ¡Hala! Vale Vale Allí Hay más Hay más ¡Vamos! Es que hay un montón de gente No Se calienta Vale Uy Perdón Me he equivocado de botón Bueno Ya sigue Tendríamos que ir Ya Ay, no Ey, mi habilidad Ha desaparecido Tenía energía para la habilidad Vale Por aquí A ver si corre mi Mi compañero Oh Esto para mí Ah Creía que era un Un objeto Y era un enemigo Vámonos 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 Compañero Bueno Compañero Es un grineer No, pero Vamos A ver Como sé que me puede seguir Tranquilamente No Que estamos a punto de llegar Fuera Vamos 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 Que esto es el embarque Ya, vamos Hay que salir Hay que salir No Vale Ya podemos ir Tranquilos Vámonos Vámonos Bien Oh Casi Casi la lío Porque No estaba descifrando Los Los diferentes lugares Al final los he descifrado Y he atacado Me han subido Todas las armas Todas Me han subido A rango 10 La Imperator Y La Odonata Eso es de cuando Hemos estado en el agua Que las estamos usando O sea Yo me he quedado Vale Perfecto A ver que nos dicen ahora Vale Tenemos que recuperar Sus armas Vale Pues vamos allá No quiero perder Vamos Ni un minuto Ahora donde Urán otra vez Recupera las Gracatas De Clem Ah Vale Las Gracatas Creo que eran las Podían ser las Lanzallamas O era la ametralladora Una de dos No me acuerdo cual era Yo lo sé Porque la puedo craftear Aunque no me hace mucha gracia Tengo la Volt Que dispara clavos Vale Estamos llegando Ahora Vamos a ver Habréis visto Pequeñas transiciones Uy ¿Qué hace aquí? Ah O sea Que viene conmigo Bueno Esto está lleno de objetos Que ruedo Intentaremos ir sigilosamente Este mapa es muy grande Y me temo que sea muy complicado Si otra vez estamos bajo el agua Estamos con una especie de No sé No sé dónde estamos Vale Un momento No 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 Vale Hemos cancelado Que dé a la alarma Necesito recuperar sus armas A ver Bueno Un momento Oh Gracias Compañero Oh Mira Me lo ha roto por mí Es que eso a mí me hace mucho daño Entonces tengo que frenar Y cambiar de arma Vale Ahí está el enemigo A ver Todos estos Fuera Por aquí no hay nadie ¿No? No Aquí está lo de la alarma Está bien Vale Oigo a alguien No sé en qué parte ¡No! Es lo que no quería Mira Más ferrita Bueno Ahí Ahora Perfecto Bueno Comité de bienvenida Vamos De aquí no vais a salir Así que Ahora Ostras 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 Un momento Tengo Equipado Sí Vale Nos puede aparecer Aquí un bicho Si ese bicho Lo escaneamos Se nos abrirá Otro de la aventura ¿Vale? Y supuestamente Aparece aquí en Urano Tengo que estar Con los ojos bien abiertos He caído ahora Nos aparecerá Como una especie De fantasma Que en verdad Es un dron Un poco raro ¿Vale? Pero es un dron Y tendremos Que escanearlo Tendré que estar Super pendiente De que Por si aparece Ay Que me caigo Vale Hay mucha gente Aquí No La alarma La alarma No Ataques A mi compañero Porque encima Lo tengo que proteger A él O sea Tengo que hacer Las dos cosas Vamos 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 Dale A ver ¿Por dónde es? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Pero dónde está? Aquí Vale Vámonos 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 ¿Qué es esto? Dos cristales de argón Ala Por toda la cara Vaya Está cerrado Es por aquí A lo mejor sí Es por aquí Vale Que venga mi compañero Vale Ahí está No 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 A ver si Me sigue Vanía Creo que Por aquí no es Dios Es que el mapa Es muy confuso Vale Por aquí no es Entonces es La siguiente puerta A ver Me estoy perdiendo Un poco en el mapa Es que la verdad Es que cada vez Se complica más Obviamente Pero esta vez A ver Me está encantando ¿No? Porque es un mapa nuevo Es un lugar nuevo Y todo el rollo ¿No? Pero Vale Vamos a coger esto Aquí están Vale Vale Ahora nos tenemos Que vengar De los que le han robado La arma Al Grimier Así que Vamos allá Vamos a ver Es por aquí Seguimos recto Madre mía Que misiones Más raras Pero eso sí Me encantan Los escenarios Me encantan Es que fijaos Parece Yo que sé Bueno Ahí Mi personaje Como Abajo Vale ¿Vienes? Compañero Sube Tiene un poco De temble Que el compañero No Hombre Para Por aquí Había uno Ahí está ¿Quién queda? ¡Eh! Esto Hay que eliminar esto Uy El rodillo Casi me mata No hay otro Hay otro Rodillo Date prisa Rodillo 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 Ahí está el rodillo Bien A ver por aquí Tengo que vigilar Tengo que vigilar Todos los rincones Vale Vamos súper bien Sigilosidad Sigilosidad Ojo La palabra En modo sigilo No es 100% Porque la verdad Es muy raro A ver Se cae una aquí detrás Vale Ahora Me encargo a estos Es que claro Ahora Lo de tener Este compañero El problema que tiene Es que va a disparar A todo Lo que haya Por aquí No Por aquí no Por aquí no Vale Por aquí no es O es por arriba O es por arriba Porque es que a veces Mira No le ha dado tiempo Vale Por aquí Vamos A ver Moda ataque Por favor Ahí está Ostras Que buen ojo No ataques al compañero Y tú tampoco Ala Ahí está Vamos Vamos a continuar El compañero Viene Eh Sí Es idéntico Al Al mapa Que yo he dicho Es como un copypaste Pero es un poco raro Porque este tiene zonas Que en el otro No están Obviamente Por algo se tienen que diferenciar Aparte de por el nivel Porque en el otro mapa Están súper bajos Vale Eh No sé dónde los he enviado No sé dónde están Vale No me han visto Eh What No 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 Vas a atacar A mi compañero Vamos 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 Bien Eso es lo que quería Y ahora Tengo la cuarta habilidad Para usarla En serio Le hago No Le hago Le hago Le hago Le estoy haciendo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí No seas tío Ven aquí Jolín A ver Otra vez Todos muertos A ver Sácalo Ahora Se ha quedado todo estático O sea No se movía nada Y era porque estaba cambiando Ya Vamos Vamos Es que no tengo defensa Entonces Pero no le queda mucho No le queda mucho Así que no pasa nada Si muero un par de veces ¿Dónde vas? Vale Vamos 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 Ahí está Por aquí No Por aquí no es ¿Por dónde? Ah Por arriba Por arriba Por arriba Es por aquí Aquí está A ver Vamos a eliminar Unos cuantos enemigos Porque ahí está mi compañero Vale Se me ataca ¿Quién es mi compañero? Porque lleva una mina Pegada Bueno Vamos a hacer esto primero Es mi compañero ¿No? No Mi compañero ¿Dónde está? Oh Vamos 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 Cura 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 Que no me atacéis Vale Vale Ahora lo tengo un poco más difícil Vale Mi compañero A ver si se cura Es que no se está curando Necesito energía Vamos a ir en sigilo Y vamos a intentar Que no le golpeen más Porque es que Es lo malo Tengo que Vigilarlo Vale Lo ha dicho él No Pasa de él Para que lo disparas Que no te queda vida Uff No le quedaba vida ya Al Al que tenía que proteger O llevar donde sea Es que no tenía vida ya Vale Hemos conseguido dos cristales de argón Que los voy a perder Lástima Pero Ya sé donde puedo conseguir Cristal de argón rápidamente Aquí hay bastante Es que Me he saltado algunos Vale Pero los he ido viendo Vale Destructor de órganos Y Vitalidad Vale Me da algún Pequeño lagazo A ver Vale Pues al parecer Tenemos que ahora Ir a por un artefacto Para compartir Lo que haya No sé si es un tesoro No sé si es algo que tienen los Los Grineer escondido O los Corpus De momento es todo Grineer Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Porque no quiero que el vídeo Se haga muy largo Hemos hecho dos misiones Seguidas de la aventura Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este vídeo Dadle me gusta al vídeo Y suscribiros para Más vídeos al canal Compartir lo que ayuda Y espero veros a la próxima Adiós Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.